Según el nuevo reporte de fraude de AARP, uno de cada tres adultos en el país dice que ha sido víctima o conoce a una víctima de estafa con pago de tarjeta de regalo. Siempre le pedirán que entregue el número de PIN al dorso de la tarjeta para robar el dinero. Otra modalidad de fraude que se está viendo frecuentemente es la compra de tarjetas sin fondos. Según AARP, esto le ha sucedido a casi un 25% de los consumidores y la mayoría de los afectados no recibe un reembolso. Para evitar esto, revise la tarjeta de ambos lados antes de comprarla. De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, se reportaron pérdidas de 233 millones de dólares por estafas de tarjetas de regalo el año pasado. El IRS dice que las estafas suceden todo el año, no solo en la época de impuestos. El IRS no se comunica por correo electrónico, no te manda mensajes de texto, no se te contacta por las redes sociales y no te llama a tu casa exigiéndote un pago inmediato ni por tarjetas de débito prepagas. AARP dice que ya es hora de que se tomen medidas para prevenir el fraude con tarjetas de regalo. Si le pagó a un estafador con una tarjeta de regalo, infórmeselo de inmediato a la compañía que expidió la tarjeta. Si perdió dinero, también reporte el incidente ante las autoridades locales. Le puede ser útil contar con una denuncia policial cuando trate con el emisor de la tarjeta. Le informó Arlen Fernández, tiene una queja o duda como consumidor. Nos puede llamar al número que está viendo en pantalla, 844-408-4848. Oye, y también lo importante...